Muchas gracias, Hugo, amigos de los evidentes. Nos encontramos en el Fortín, en el noroeste de Guayaquil, donde el Ministerio de Salud Pública le ha declarado la guerra a los mosquitos y también realiza una campaña de prevención y de concienciación con los ciudadanos. Por ejemplo, se instalan en un punto informativo para poder indicarles de qué se trata en cuanto a la prevención de los equipos que aquí les imparten, por ejemplo, toldos y también para las personas embarazadas o personas vulnerables y niños en caso de que tengan alguna picadura, ¿qué hacer? Escuchemos un poco lo que están indicando en ese momento. ...de mosquitos, como son llantas, tarrinas, botellas y nodoros viejos, que son recipientes que pueden contener agua, sobre todo agua lluvia en esta temporada invernal. Esos recipientes se van a hacer unos criaderos y son los que debemos eliminar para evitar enfermedades como es el dengue, el zika, durante el embarazo. Como escucharon, están hablando del zika, también del chikungunya y de todo lo que tienen que ver en cuanto a las etapas invernales. Estos son los toldos que también les informamos también que les dan a los habitantes de esos populosos sectores y hay una característica especial de este toldo en cuanto a la dimensión y en qué está conformado. Buenos días. Buenos días. Este toldo contiene dos metros y medio. Está impregnado con insecticida de larga duración para prevenirle la picadura de los mosquitos a las mujeres embarazadas. Por lo tanto, evitar contraer un zika durante el embarazo y evitar que su bebé le nazca con microcefalia. Este toldo viene impregnado con el insecticida, solo lo que hace es ponerlo bajo techo, a coger aire, en 24 horas lo puede usar. ¿Se puede lavar? Solo 20 veces durante 3 años. No se lava constantemente porque pierde la efectividad del producto. Muchas gracias. Como escucharon, son las características principales de lo que deben hacer con esos toldos, no dañarlos, no lavarlos constantemente. Pero también realiza el Ministerio de Salud Pública, aparte de la entrega de los toldos y la concienciación, una campaña de abatización y un barrido extenso por esta zona para tratar de erradicar también lo que son los criaderos de mosquitos. Aquí está visitando a la señora. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. La salud pública la visita. Estamos haciendo lo que es el control al barrio. Le permite una pequeña visita en su domicilio. Permiso. Van a ingresar a la casa, van a batizar con el respectivo uniforme, credencial, chaleco, tengan mucha precaución. No se dejen engañar cuando entren o lleguen personas sospechosas a sus barrios. Vamos a ver si ingresamos al patio. Y también quieran tratar de engañarlos si se lleven sus pertenencias. Es el Ministerio de Salud Pública que realiza este tipo de campañas y llega hasta los patios, como ven, de las viviendas. Suele tener agua, en la cual hay que siempre reordenarla. ¿Ya? Permítame. Siempre en un lugar donde no les pueda caer algo. ¿Sí? Ahí ya. La corta me la cae. ¿La ha tenido botada, señora? Sí, es así. Para que no tomen los chicos. Ahí ya. Bueno, llantas, botellas y todo recipiente debe tenerlo en esas condiciones. Así, paradito. Aquí hay una botellita que contiene agua. Aquí esto se puede hacer criadero. ¿Ya? Solamente con unas pequeñas gotas que tengan en estas botellas se puede hacer criadero. ¿Ya? Tengámoslo siempre. Buenas. Son dos solo botellas. También tanques, recipientes, lavacaras. Y todo lo que ustedes tengan en sus barrios, en este momento, si ustedes están viendo el informativo de RTS, vayan a su patio, únanse con su vecino, comiencen a limpiar este tipo de lugares donde pueden ser criaderos de mosquitos y también puede ser perjudiciable. Señora, buenos días. ¿Usted también tiene niños aquí? Sí, yo tengo niños y mujeres embarazadas también. Bueno, y con esto ya va a tomar un poco de conciencia. Sí, va a tomar un poquito más de conciencia. Muchísimas gracias. Bueno, yo le doy gracias al Ministerio de Salud Pública y también a las personas que fumigan y a las personas también de vectoriales, que son las que nos ayudan cada vez y cuando aquí para que nuestro sector permanezca sin dengue y sin congunte. En ocasiones a veces se olvidan. Dejan las botellas por ahí botadas, las llantas también abandonadas. Es verdad, a veces se nos pasa por alto eso. O sea, no le tomamos mucha precaución en eso y es muy importante, como dijo la periodista y nos dicen también los del Ministerio de Salud Pública, que es muy peligroso para nuestros niños. Muchas gracias, señora. Nos encontramos aquí con el responsable también del Ministerio de Salud Pública en este sector del noreste de Guayaquil, Wilfrido Torres, que nos da más detalles en cuanto a los sectores que están visitando, no solo el Fortín. Buenos días. Sí, buenos días. Efectivamente, en esta época lluviosa, esos factores de alta humedad, de alta temperatura y de incremento de lluvias favorecen a la crianza de los vectores, como es el Aedes aegypti. Eso nos obliga a intensificar las actividades de control de los criaderos. Cabe recalcar que en este sector, hace un par de semanas, ya se realizó una minga, como estamos haciendo en otros sectores también, para involucrar también a la comunidad. Porque la participación corresponsable de todos los involucrados en la sociedad es importante, ¿no? Es una corresponsabilidad. ¿Se han reportado casos de dengue o chikungunya en el Fortín? Bueno, no hemos tenido una alta incidencia, ¿no? En el país se maneja con una menor incidencia que en los países vecinos. Y cabe recalcar que el tema no solamente es dengue, ¿no? El tema también nos preocupa mucho el Zika, porque es un poco silenciosa la sintomatología. Sin embargo... ¿Cuáles son los síntomas para quienes están en casa puedan conocer de que si un simple dolor de cabeza o un mareo tiene alguna implicidad en cuanto al chikungunya o Zika? Bueno, en esta época lluviosa no solamente estamos pensando en las arbovirosis, ¿no? Que se caracterizan por una alta fiebre. También estamos pensando en la influenza, por ejemplo, en otras enfermedades que pueden ser peligrosas. Entonces, lo importante es que cuando en la familia una persona tenga fiebre, acudir al centro de salud, ¿no? Para poder diagnosticar y poder tratar adecuadamente la enfermedad que se trate. Ahora, en el tema de Zika, que nos preocupa mucho, hay un factor importante que es la transmisión sexual. Entonces, no estamos hablando mucho... Estamos hablando sobre la transmisión vectorial del mosquito, que es importante hacer el control. Pero también hay que pensar en la transmisión sexual. Entonces, toda mujer embarazada debe de acudir al centro de salud, asesorarse en cuanto a esa posibilidad de transmisión. Insisto, sobre todo por el tema de las escuelas, que son muy, muy importantes en el tema del Zika, ¿no? Por eso el Ministerio de Salud Pública despliega acciones, invierte recursos en el tema de toldos, en el tema de prevención, en estas actividades, en las mingas. Porque queremos disminuir cualquier impacto que pueda tener una familia con un embarazo, con una complicación como es la microcefalia. Muchas gracias. Como escucharon, también esta transmisión sexual y tengan mucha precaución. Los recorridos lo van a seguir realizando aquí en el Fortín. Una de las principales recomendaciones, como escucharon, no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano. Van a seguir ingresando a otras viviendas, pero eso sí, muchos indican de que tienen cierto recelo, que precauciones por algunos actos delictivos que se han registrado. Pero les mostramos también que ellos van con el respectivo uniforme y casco y también con sus credenciales y documentos oficiales. Si andan en grupo, para evitar cualquier tipo de incidente. Compañeros, muy buenos días. Gracias, Charly, por tu completo informe y por todas esas recomendaciones en beneficio de toda la comunidad, sobre todo ahora en esta temporada invernal, que los mosquitos abundan. Así que también nosotros tenemos que fumigar dentro de nuestras casas para evitar justamente la proliferación de estos mosquitos.